Hola, Emcali es la empresa líder en telecomunicaciones del suroccidente colombiano. En su apuesta permanente por la implementación de nuevas tecnologías, busca brindar una experiencia cada vez mejor a sus miles de usuarios. Desde 1957, hace más de 55 años, Emcali conectó a los coleños con el mundo a través de estos teléfonos y una red innovadora para su época. Ahora, acorde con la evolución mundial en telecomunicaciones, Emcali ha implementado una nueva red que permitirá conectar a los usuarios con esta nueva tecnología. En los últimos años, el mundo ha migrado de una cobertura GSM a redes de tercera generación, tanto que en la actualidad, más del 90% de la telefonía nómada en el mundo utiliza redes UMTS. El factor diferenciador de esta nueva tecnología es precisamente la ubicuidad, que quiere decir que así usted no esté en su oficina, el teléfono fijo está con usted, donde esté. El teléfono suena en su oficina, el teléfono suena en su casa. Usted no está, suena tres veces, inmediatamente le va a sonar en su teléfono, esa llamada que está entrando a su teléfono fijo. O sea, esa es la ubicuidad, es la razón de ganancia de esta nueva tecnología. La plataforma UMTS es una tecnología implementada a nivel mundial por las empresas más importantes del sector de las telecomunicaciones. Los más beneficiados, los usuarios. Esto es, por supuesto, es la posibilidad de que los usuarios en Internet siempre vayan a ver con una buena calidad de conexión. En realidad lo usé para ver la Copa Mundial en vivo, siempre ha sido bastante lento. La señal es disponible en cualquier lugar y en cualquier lugar. Es una experiencia muy rica. Pero, ¿qué es lo más innovador de esta tecnología? Que usted puede salir de su casa o de la oficina sin perder las llamadas de su teléfono fijo. Cuando la llamada entra a la línea fija y esta está ocupada o no contestan, la llamada es transferida al fijo conmigo. ¿Cómo funciona esto? Entra a nuestra red tradicional, la cual tenemos en Jumbo, Cali, Jamundi y una vez se dan cuenta las centrales telefónicas que la llamada no es contestada o está ocupada la línea, la envía a la red UMTS, la envía directamente al soft switch, el cual hace el enrutamiento hacia un RNC y este envía hacia el nodo B en el que esté conectado el teléfono celular. Maneja altas velocidades que permite que los usuarios puedan tener mayor servicios y velocidades de conexión. Al apostarle la tecnología UMTS en Cali busca aumentar su participación en el mercado, potencializar el servicio Multiplay y fomentar el crecimiento y desarrollo de la plataforma UMTS para el futuro. Con la red UMTS, en Cali Telecomunicaciones se incursiona en las redes de tercera generación. Esta red nos va a permitir ofrecer más y mejores servicios. Inicialmente le vamos a permitir al usuario tener su línea fija en un chip. Fijo conmigo funciona a través de la tecnología inalámbrica y estará disponible para las zonas rurales y urbanas con cobertura de MCAL y telecomunicaciones. La UMTS es una plataforma estable y segura. Extensión telefónica inalámbrica que le permite al usuario recibir y realizar llamadas locales ilimitadas en obicuidad. En caso de daño de la línea telefónica básica, el servicio Fijo conmigo continuará en funcionamiento. El nombre de Fijo conmigo para esta nueva tecnología se eligió por lo siguiente. Usted está en su casa, está en su oficina, tiene su teléfono fijo. Usted tiene que salir y ¿dónde se queda su teléfono fijo? En su casa o en su oficina. Con la nueva tecnología usted sale de ese sitio y se lleva la tecnología con usted, se lleva ese teléfono fijo con usted. En mi caso, si tengo el teléfono fijo en mi oficina, el fijo se va conmigo. Fijo conmigo. Y así, una vez más, EMCALI Telecomunicaciones demuestra su innovación en tecnología con el producto Fijo conmigo. ¡Disfrútenlo!